Nayarit se mantiene como líder a nivel nacional en la captación de inversión turística privada. El 97% de los turistas afirman que regresarían a Nayarit y el 85% afirman que Nayarit es mejor que otros destinos turísticos que han visitado. En los últimos años se ha incrementado en 12% el volumen total de turistas y en 11% el segmento de turismo extranjero. Este es el momento de tomar decisiones para que seamos capaces de valorar las oportunidades que ofrece la Riviera Nayarit. Es seguir cambiando a Nayarit para progresar. Tenemos un plan y lo estamos cumpliendo.